... Estamos haciendo este programa trayendo experiencias de fines del siglo XX, experiencias que no son las clásicas marxistas-leninistas o de los partidos comunistas, sino nuevas experiencias de búsqueda de cómo organizarse políticamente. Y que nos interesaba crear un espacio de diálogo, de pluralismo, de respeto entre nuestros interlocutores. De hecho, en el Pachacútic, por ejemplo, nosotros invitamos a gente de la organización y a otras personas que están fuera de la organización en este momento. Estamos tratando de reconstruir la historia a partir de las distintas visiones. Nosotros estamos convencidos que es fundamental crear un amplio espacio de unidad de la izquierda. Que todos los esfuerzos que hagamos de construcción del nuevo instrumento político no pueden ser esfuerzos que marginen a un sector de la izquierda. Tienen que sentirse convocados todos. Yo estoy preocupada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, en el sentido de que ha habido sectores que por distintas razones, de lado y lado diría yo, han quedado o están quedando fuera. Nosotros hablamos de la educación cuando yo hacía referencia, es la importancia primero como parte de los derechos humanos universales, como ser humano, de ejercer ese derecho, ese acceso a la educación. Luego, como pueblo, como pueblo también de ejercer el derecho de pueblo, de poder expresar en nuestro idioma y de que también se enseñe y se haga conocer la realidad y la cultura, la historia de nuestro pueblo hacia otros y conocer la historia de los otros también. Y de esta manera lograr la coexistencia societal a nivel del país, ¿no es cierto?, con otras instancias. Y cuando hablamos también de la plurinacionalidad, hablando en los términos políticos, es el proceso de unidad que estamos llamando la unidad en la diversidad, es decir, la diversidad en términos de pueblos diferentes, con el derecho de ejercer y de desarrollarme como pueblo, en términos colectivos, como una comunidad, como una nacionalidad diferente, pero también buscando la unidad dentro de un proceso político de identidad sobre la base de una agenda política, la agenda que es la soberanía a nivel de país. Entonces, entre los diferentes pueblos o nacionalidades, unidos, siendo derecho a ser diferente, pero unidos también como país en este proceso de cambio, el proceso de la reestructuración del sistema a nivel del país y que queremos en términos de igualdad de condiciones, iguales como humanos, sí, y también iguales como pueblos. El Ecuador está viviendo un momento muy álgido, un momento de enfrentamiento a los poderes oligárquicos, a los poderes financieros, a los grandes medios de comunicación que actúan como empresas de comunicación, y hay una disputa profunda. En el Ecuador estamos viviendo en este momento una disputa hegemónica entre las fuerzas oligárquicas, las fuerzas retardatarias, las fuerzas que se han opuesto al cambio y este proceso de transformación que quiere ser empujado por el presidente Correa y por otras fuerzas que hemos adherido al presidente Correa. No deja de ser también un escenario de discusión, de debate, porque así tiene que ser todo proceso de construcción democrática, pero en el que nosotros tenemos claramente el objetivo de poder construir una patria para todos, como dice el presidente permanentemente, de construir una sociedad cada vez más democrática. Cuando queremos identificar nosotros cómo queremos que sea el socialismo del siglo XXI, hablamos de una democracia sin fin, cómo logramos una profunda democratización en lo económico, cómo logramos una profunda democratización en lo político, cómo logramos democratizar los derechos de tal manera que haya acceso para la educación, la salud, la vivienda, que hasta ahora han estado de forma retórica en la Constitución, pero que no se han aplicado, cómo logramos una democratización de los organismos de control, cómo logramos democratizar la justicia garantizando el acceso de ciudadanas y ciudadanas a la justicia, cómo logramos una discusión de un modelo territorial diferente que sobre todo sea capaz de devolverle un poco de equidad territorial. Tenemos un país en el que hay provincias de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta categoría. Tiene que sobre discutirse para lograr un pacto justo, territorial, equitativo. Cómo logramos democratizar y lograr que en el sistema político haya amplio espacio para la participación. Esas son principalmente los ejes que estamos desarrollando y en ese proceso cuenta fundamentalmente la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias. Gracias.